Buenas noches amigos, bueno, seguimos con Venezuela y con la serie de programas de todos los países de Hispanoamérica, incluidas las Filipinas, Puerto Rico, Cuba, la isla de Guam y también Guinea Ecuatorial, que es el único país en África que hablan en español. Bien, comentario, primer comentario y último comentario. Pero, como ya dice, en Perú, en el caso de Perú, cuando está la historia muy falsificada, pues dos y fuera. Vais a ver qué cortito, no creo que dure, incluido el comentario, no creo que dure más de cinco minutos. Venezuela, porque está tremendamente falsificada. Bueno, no os voy a colgar la imagen del... no le voy a llamar orangután, porque orangután significa, y yo os pido que no le llaméis orangután a Maduro, porque orangután significa literalmente el hombre de los árboles. Además, se sabe científicamente de... que tienen bastante, pero bastante, bastante inteligencia. Así que, no le llamemos orangután, llamamos de, pues, mono aullador, pero que ha salido grande. Porque los gorilas tampoco tienen nada de culpa. En fin, y los nomos aulladores tampoco, pero como esté aullado, pues, vamos allá. Así que no os voy a colgar. Les voy a colgar una imagen muy bonita, que fue la que hizo que yo me enamorara de Venezuela nada más la vi. Nada más la vi. Les voy a colgar el salto del ángel. Esa es la imagen que voy a colgar, el salto del ángel. Sé que hay sitios en Venezuela preciosos, hay ciudades maravillosas, pero os voy a colgar la primera imagen que yo recuerdo de Venezuela, que era de un reportaje alemán, que se hizo en el segundo canal de televisión española hace muchísimos años, donde había una serie, no sé si era alemán, no, 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 era español, era español, donde viven unos científicos españoles explorando todo aquello y investigando aquello. La planicia que hay arriba de donde salto, de donde cae el salto del ángel, también hay unos agujeros, no sé cómo se llama, que dentro hay un hábitat diferente a lo que hay arriba, pero también están a una profundidad tremenda. Y yo recuerdo que creo que fueron dos o tres capítulos, me los vi todos, y lo que les costó, bajar no les costó nada, pero subir les costó, Dios ya ayuda, porque tienes que subir, los que habéis visto, los aficionados al montañismo, sabéis que bajar es fácil, pero subir por una cuerda sin apoyarte en la pared, eso ya es, eso es muy cansado, y más si tienes que subir el equipo y tienes que subir todo, porque ellos se tiraron ahí una semana ahí abajo. Bueno, pues bueno, no es una cueva, es un espacio donde hay árboles, donde hay bichos, otras especies, pero a lo mejor está a una profundidad de 100 metros o 200 metros, no sé, es muchísimo, a mí me impresionó tanto que dije, Dios mío, esto es el paraíso. Bien, vamos allá. Verso de la capítulo 2, vais a ver qué cortito. Se efectuaron demarcaciones con el fin de crear una estructura jurisdiccional que se materializó con la creación de las provincias de Margarita, 1525, Venezuela, 1527, Trinidad, 1532, Nueva Andalucía y Guayama, 1568, y posteriormente la de Maracaibo en 1676 y hasta aquí. Porque todo lo demás es mentira. Copia de la copia, de copia, de copia, de copia, como todos los demás países. Yo os recomiendo que veáis una película que se llama La vida de Brian. La vida de Brian, la vida de Brian, la vida de Brian, de Monty Python. Monty Python era un grupo inglés, yo creo que están ya todos muertos, tremendamente famosos, que hacían un humor espectacular, espectacular. Tienen películas, pero que son auténticos iconos del cine. Lo vais a ver mucho, pero en La vida de Brian hay un capítulo, hay una secuencia donde están hablando los habitantes, los israelíes, de qué hicieron, mirad la escena esta o buscadla aquí en internet, porque está, esa secuencia está, esa es famosísima, qué hicieron los romanos por nosotros, o qué han hecho los romanos por nosotros. Pues eso es lo que suelen colgar, yo también lo suelo colgar, cuando veo tantas mentiras. ¿Qué hicieron los romanos por nosotros? Pues traducir, ¿qué hicieron los romanos por nosotros? ¿Qué hicieron los españoles por nosotros? Pues bien, amigos, pues nada, que, mirad, siento mucho la historia esta, porque los que me conocen, saben perfecto, los venezolanos que me conocen y mucha gente que me conoce, pues sabe que yo soy un enamorado de Venezuela. Pero yo no voy a, no voy a seguir leyendo más, ni voy a seguir hablando más de Venezuela, simplemente porque está totalmente falsificado, quita una biblioteca y estudia. Aquí, en España, hay un venezolano que está aquí, viviendo aquí, y que se ha montado un canal de YouTube. Él está haciendo reacciones muy buenas, muy buenas. Yo me he suscrito. Yo no soy una persona que se suscriba fácilmente a un canal. Bueno, pues bastante tengo yo con mi enfermedad, con mis problemas y haciendo esto, buscando información y mirando esto. Ahora termino de, llevo toda la mañana, son las 12 y 48 del 31 de marzo, último día del mes, pues me he tirado algunas. Varias horas, prácticamente toda la mañana, terminando de hacer un reportaje de temática militar. Yo no soy militar. Y a mí me cuesta, me cuesta, me cuesta hacer este tipo de... Y aparte sé que es lo que más os gusta, que hable de temática militar. Y por cierto, también voy a hacer otro ahora, voy a grabar ahora inmediatamente uno, otro más sobre las tierras raras. Porque mirad, yo me quedé con la conciencia y tranquila. porque no os lo conté todo. No os lo conté todo. Yo no os voy a decir muchas cosas, porque vosotros sabéis que yo me callo cosas, sobre todo si afectan a los intereses del Estado. Yo tengo sentido de Estado, cosa que nuestros políticos no tienen. La mayoría de nuestros políticos y nuestros dirigentes no tienen. Pero yo sí que tengo sentido de Estado. Entonces, yo cuando hablo de temática militar, me callo muchas cosas. Y cuando he hablado de las tierras raras, también me he callado muchas cosas. Pero, os voy a decir, porque necesitamos, a los que habéis visto, el programa que hice ayer, de tierras raras, ya ese al tercero, el que voy a hacer será el cuarto, no sea de divagos, buscar los otros, que están, simplemente mirad los vídeos que hay, y buscándolos, el primero explico lo que son las tierras raras, el segundo no sé qué, y el tercero, pues ya digo lo que debería de hacer España. Y yo ya os diré, por qué debería de hacer lo que ayer os expliqué. Os lo voy a decir. Pues bueno, esto no tiene nada que ver con Venezuela, obviamente. Pues bien amigos, hasta aquí, soy Donnie Garcés, un abrazo muy grande a todos los venezolanos, a los que estáis aquí en España, y a los que estáis repartidos por todo el mundo, y a los cuatro que quedan en Venezuela. Bien, también conocí, comentario, obviamente, también conocí ayer, o anteayer, a un cubanito, yo creo que es militar, porque iba vestido militar, estaba en la isla, y estaba obsesionado con la fuerza militar que tiene España. Y bueno, creo que nos hemos suscrito el uno al otro. Hablamos mucho, y nada, se sorprendió un montón. Salió el imbécil de turno, sobre mi manera de escribir. Y al final uno, tengo que pedir perdón, pero al final uno se alta. Juan, porque yo dicto, yo utilizo un programa de dictado, porque tengo mucho dolor, vosotros lo usaréis, los que me seguís, y entonces yo no escribo, yo utilizo un programa de dictado, y el programa de dictado, pues, ni pone comas, ni acentos, ni nada. Siempre te sale el típico imbécil, que te dice, que, que te llama, que te llama ignorante, que te insulta, que te dice cosas, y, a veces, pues, hay personas que me conocen, eh, que dicen, mira, es que estás, estás muy enfermo, no puedes escribir, inmediatamente te piden perdón. Ayer no había nadie, y ayer yo, me vi era más fácil, os lo aseguro, no es fácil. Y encima, noticias malísimas. Mi hermano, por ejemplo, ayer o antes, me dijeron que, que era una enfermedad fea, muy fea, muy fea, cáncer. Entonces estoy deshecho. Me pasó la vida llorando. De hecho, no he hecho el reportaje porque estaba llorando. De hecho, he sido incapaz de hablar con él, ni hablar con el otro hermano. ¿Qué tengo? Porque siempre estoy llorando. Pues, así es. Un abrazo muy grande desde Valencia, España. Que Dios los bendiga a todos.